Hola a todos, soy Karin, bienvenidos de nuevo a mi canal y hoy traigo la reseña de El Teorema Caterin. Para empezar, muestro el libro, es este, El Teorema Caterin, o en inglés, An Abundance of Caterin. Es de John Grimm, el mismo autor de Bajo la Misma Estrella, y es el primer libro que voy a, bueno, que leí de él. En realidad no era un libro que me llamaba mucho la atención, sino que simplemente me dio curiosidad conocer un poco sobre este autor. La verdad no he leído ningún otro libro de él, este es el primero, y no quise leer Bajo la Misma Estrella porque ya vi la película, así que sé de qué va el libro, sé que no es lo mismo ver la película y leer el libro, Más sin embargo, tampoco Ciudades de Papel me llamaba mucho la atención, así que opté por El Teorema Caterin. Aparte, es un libro muy cómico, muy sencillo, pero es una historia entretenida. La portada me gusta, aparte de que es bastante simple, y creo que es eso lo que me llama la atención. Simplemente es una portada en blanco y unos cuantos dibujitos que en realidad tienen mucho sentido dentro de la historia. Pues, ¿de qué va esta historia? El Teorema Caterin es sobre un joven de 17 años que pues ha estado, desde los 8 años, él ha venido enamorándose solo de chicas que se llaman Caterin. Es acá donde viene el porqué del título del libro. Y bueno, pues, Colin ya lleva 19 chicas llamadas Caterin, de quienes se la estaba enamorado. La historia comienza con la hija de uno de sus profesores, que se llamaba Caterin, y pues de la nada surgió un pequeño morío entre ellos dos, y es acá donde Colin empieza a sentir atracción por el nombre Caterin. Y de ahí es que todo el tiempo se enamoraba de chicas llamadas Caterin. Pero el problema está en que según Colin existen dos tipos de personas, los que dejan y los dejados, según en las relaciones. Y pues Colin pues siempre ha pertenecido al lado de los dejados. Y aparte, él es un chico prodigio, se dice en la historia, o también se puede decir que es un genio. Es muy inteligente para muchos aspectos, pero en lo que hay relaciones personales se refiere nada que ver. Y también pues solo tiene un único amigo que se llama Hassan. Hassan es un personaje fascinante, creo que fue mi favorito dentro de la historia. Hassan es de esos chicos que les viene valiendo todo, pero es muy amigo de Colin. Es el único amigo que tiene Colin. Así que es su acompañante en todas sus aventuras y es quien siempre está escuchando lo que le sucede a Colin cada vez que él termina con una Caterin. Pues la historia trata de que Colin, a raíz de terminar con la última Caterin, que fue la número 19, pues él intenta encontrar un teorema donde deduzca si en las relaciones si vas a ser dejado o vas a ser un dejador y cuánto tiempo va a durar la relación. Así que durante toda la historia se mezcla mucho lo que es matemáticas con el amor. Esto fue algo que me llamó mucho la atención del libro puesto que soy ingeniera, así que eso de mezclar números, gráficas, ecuaciones, me pareció muy interesante mezclarlo con esta historia. Aparte lo cuentan de una forma muy sencilla y a mí se me hizo fascinante. Pues resulta que este chico Colin está empeñado en crear este teorema y se emprenden en un viaje con Hassan, en un viaje a un pueblito que se llama Godshot y en este pueblo pues conocen a una chica llamada Lindsay, Lindsay, Lindsay y algo así. Y ella es quien nos va a acompañar durante este viaje y va a acompañar a Hassan tratando de ayudar a Colin a olvidarse de sus penas amorosas. Es una historia muy graciosa, muy entretenida, es una lectura muy ligera, también se lee súper rápido, está cortísima, tiene fuente grande, así que se lee bastante, bastante rápido y como dije es súper entretenida y graciosa y eso hace que vayas avanzando dentro de la historia. Es bastante predecible, al final he de decirlo que esa parte como que no me hizo darle muchos puntos al libro, más sin embargo es muy entretenida la historia y yo sí la recomiendo. Este libro para quienes quieran leerlo. Y pues bueno, se acaban de terminar esta reseña, espero que les haya gustado este video, no olviden darle me gusta al video de ser así y pues si es la primera vez que me ves, suscríbete a mi canal para seguir viendo mis videos y en la cajita de la descripción les dejo como siempre mis redes sociales para quienes quieran saber todos los días qué hago con mis libros. Nos vemos en un próximo video. ¡Hasta pronto!